El miércoles pasado, las sirenas de bomberos durante la mañana no dejó de sonar. Se debió a una serie de simulacros de accidentes que ocurrieron en los alrededores de Plasilla. A la altura del frigorífico que está ubicado en la entrada de Plasilla, un camión perdió el control y volcó. El conductor del vehículo pesado fue trasladado a la unidad de emergencia del hospital Carlos Van Buren.